Don José, el cura. Nunca oí hablar más mal a un hombre ni remover con sus juramentos más alto el cielo. Es verdad que él sabe, sin duda, o al menos así lo dice en su mesa de las cinco, dónde y cómo está allí cada cosa. El árbol, el terrón, el agua, el viento, tan puro, tan vivo, parece que son para él ejemplo de desorden, de dureza, de frialdad, de violencia, de ruina. Cada día, las piedras todas del huerto reposan la noche en otro sitio, disparadas en furiosa hostilidad contra pájaros y levanderas, niños y flores. A la oración se trueca todo. El silencio de don José se oye en el silencio del campo. Se pone la sotana, manteo y sombrero de teja, y casi sin mirada entra en el pueblo oscuro, sobre su burra lenta, como Jesús en la muerte. La primavera. La primavera. Silba el mirlo sobre la naranja caída. De fuego la oropendo la charla, de chaparro en chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, y en el pino grande los gorriones discuten desaforadamente. ¿Cómo está la mañana? El sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. Mariposas de cien colores juegan por todas partes, entre las flores, por la casa, y adentro y afuera, en el manantial. Por doquiera el campo se abre en estallidos, encrujidos, en un hervidero de vida sana y nueva. Parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz, que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida. El aljibe. La primavera. El tal nadie se ha atrevido a seguirla del todo porque no acaba nunca. Recuerdo cuando era niño, las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor. Las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor. Las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor. Seguirla del todo porque no acaba nunca. Recuerdo cuando era niño, las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor. Las noches largas de lluvia, en que me desvelaba el rumor. Los mismos perros le enseñaban los colmillos. Y se iba otra vez, en el sol del mediodía, lento y triste monte abajo. Aquella tarde llegó tras de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El mísero, con el tiro en las entrañas, giró vertiginosamente un momento en un redondo aullido agudo y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba encogiéndose de uno en otro. El guarda, arrepentido quizá, daba largas razones, no sabía quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol, un velo grande, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban, más reciamente cada vez hacia la tormenta en el hondo silencio aplastante que la siesta pendía por el campo aún de oro, sobre el perro muerto. Remanso Espérate, Platero, o pase un rato en este prado tierno si lo prefieres. Pero déjame ver a mí este remanso bello que no veo hace tantos años. Mira como el sol, pasando su agua espesa, le alumbra la honda belleza verde oro que los lirios de celeste frescura de la orilla contemplan extasiados. Son escaleras de terciopelo bajando en repetido laberinto. Grutas mágicas con todos los aspectos ideales que una mitología de ensueño trajese a la desbordada imaginación de un pintor interno. Jardines venustianos que hubiera creado la melancolía permanente de una reina loca de grandes ojos verdes. Palacios en ruinas, como aquel que viene aquel mar de la tarde, cuando el sol poniente hería oblicuo el agua baja. Y más, y más, y más, cuanto el sueño más difícil pudiera robar tirando a la belleza fugitiva de su túnica infinita al cuadro recordado de una hora de primavera con dolor, en un jardín de olvido que no existiera del todo. Todo pequeñito pero inmenso, porque parece distante, clave de sensaciones innumerables, tesoro del mago más viejo de la fiebre. Este remanso, Platero, era mi corazón antes. Así me lo sentía, bellamente envenenado en su soledad de prodigiosas exuberancias detenidas. Cuando el amor humano lo hirió, abriéndole su dique, corrió la sangre corrompida, hasta dejarlo puro, limpio y fácil, como el arroyo de los lianos, Platero, en la más abierta, dorada y caliente hora de abril. A veces, sin embargo, una pálida mano antigua me lo trae a su remanso de antes, verde y solitario, y allí lo deja encantado, fuera de él, respondiendo a las llamadas claras, por endulzar su pena, como hílas a Alcides en el idilio de Xenier, que ya te he leído con una voz desentendida y vana. Idilio de Abril Los niños han ido con Platero al arroyo de los chopos, y ahora lo traen trotando, entre juegos, sin razón, y risas desproporcionadas, todo cargado de flores amarillas. Allá abajo les ha llovido, aquella nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos de oro y plata, en los que tembló como en una lira de llanto el arco iris. Y sobre la empapada lana del asnucho, las campanillas mojadas gotean todavía. Idilio fresco, alegre, sentimental, hasta el rebundo de Platero se hace tierno bajo la dulce carga llovida. De cuando en cuando vuelve la cabeza y arranca las flores que su bocota alcanza. Las campanillas, nubeas y gualdas le cuelgan un momento entre el blanco babear verdoso y luego se le van a la barrigota cinchada. ¿Quién como tú, Platero, pudiera comer flores y que no le hicieran daño? Tarde equívoca de abril, los ojos brillantes y vivos de Platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo caso, sobre el campo de San Juan se ve llover, deshilachada otra nube rosa. El canario vuela Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo, recuerdo triste, de una muerta, al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana también, sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero, holgaba junto a los rosales jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo latiendo en el tibio sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie cómo ni por qué, apareció en la jaula otra vez alegre. ¡Qué alborozo en el jardín! Los niños saltaban tocando las palmas, arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, los seguía, ladrándole a su propia y riente campanilla. Platero, contagiado, en un oleaje de carnes, de plata, igual que un chivillo, hacía corbetas, giraba sobre sus patas en un balstosco y poniéndose en las manos daba coces al aire claro y suave. El demonio De pronto, con un duro y solitario trote, doblemente sucio en una alta nube de polvo, aparece por la esquina del trasmuro el burro. Un momento después, jadeantes, subiéndose los caídos pantalones de andrajos que les dejan fuera las oscuras barrigas, los chiquillos tirándole rodrigones y piedras. Es negro, grande, viejo, huesudo, otro arcipreste, tanto que parece que se le va a agujerear la piel sin pelo por doquiera. Se para, y mostrando unos dientes amarillos como abones, rebuzna lo alto ferozmente, con una energía que no cuadra su desgrabada vejez. —¿Es un burro perdido? ¿No lo conoces, Platero? ¿Qué querrá? ¿De quién vendrá huyendo con ese trote desigual y violento? Al verlo, Platero hace cuerno primero, ambas orejas con una sola punta, se las deja, luego una en pie y otra descolgada y se viene a mí, y quiere esconderse en la cuneta y huir todo un tiempo. El burro negro pasa a su lado, le da un rozón, le tira la albarda, lo huele, rebuzna contra el muro del convento y se va trotando, tras muro abajo. Es, en el calor, un momento extraño de escalofrío, mío, de Platero, en el que las cosas parecen rastornadas, como si la sombra baja de un paño negro ante el sol ocultase de pronto la soledad eslumbradora del recodo del callejón, en donde el aire, súbitamente quieto, asfixia. Poco a poco lo lejano nos vuelve a lo real. Se oye.